PORQUE NO SE VAMOS A BURLAR. ESPERO. TODO EL MUNDO SABE QUE YO SOY DE PUEBLO, QUE SOY DE CAMPO, VERDAD? ENTONCES EN LOS CAMPOS NO QUE PASEN MUY FRECUENTES ESTE TIPO DE COSAS. Y LA PRIMERA VEZ QUE YO VI UNA VELA ROMANA, LE DICEN EN LA REPUBLICA DOMINICANA, YO NO SÉ COMO LE DIGAN AQUÍ. UNA VELA ROMANA, ES UN FUEGO ARTIFICIAL, PERO DE ESOS GRANDES Y SON COMO ROJOS Y SUBEN Y DESPUÉS BOOM, ESPLOTAN. YO CREÍA QUE ERA EL FIN DEL MUNDO, PORQUE YO TENÍA COMO ALGUNOS NUEVE, OCHO AÑOS Y ESTABA GRANDE, PASÉ TAN MIEDOSA, PERO YO LEÍA MUCHO LA BIBLÍA Y SIEMPRE PENSABA QUE EL MUNDO SE IBA A ACABAR Y ESO ME ATORMENTABA. Y YO VEÍA ESO Y YO SALÍ CORRIENDO Y ME ESCONDÍ Y MI MAMÁ FUE DETRÁS DE MÍ A DECIRME FRANCISCA, PERO ESO ES UN... ES UNA FESTEJO, ES UNA CELEBRACIÓN. ES UNA CELEBRACIÓN Y YO LE TENÍA MIEDO QUE CREÍA QUE ESTRATERRESCIA, O SEA... LA IMAGINACIÓN DE LOS NIÑOS ES INFINITA. ESO NIÑO REACCIONÓ MUY BIEN, YO ENTRABA EN PÁNICO Y DE NADA ME EMPEZABA A HACER A TEMBLAR LA PIERNA Y PESABA QUE ME IBA A MORIR. PERO BUENO, MUCHAS GRACIAS POR PRESTAR MI ATENCIÓN. NO SE MUEVAN DE AÍ. NO ME REÍ, VISTÉ? BUENO, MÁS O MENOS. SÍ, TE REÍSTE PERO POR CORDIALIDAD. PORQUE ESTOY MUY EDUCADO. ESO SE LLAMA SER BUEN COMPAÑERO. ME ENCANTA.